La prisión es generalizada. En este caso fue un caso extremo, pero es una institución violenta, donde él mismo relata abusos y reaccionaron de una manera desproporcionada ante un abuso que padecían. Ya en prisión, claro. La prisión genera violencia, entonces va a generar hombres violentos. Uno no puede mandar a la prisión a una persona y pensar que va a salir como en el jardín de infantes, va a salir con un posgrado en delincuencia, con un posgrado en violencia, van a salir con un gran resentimiento, porque aparte de ser privado de su libertad, son castigados. O sea que el sistema de lo que es la estructura carcelaria para que una persona pase una determinada cantidad de años por un delito que cometió y salga reformada y vuelva a reinsertarse en la sociedad, es nulo. Es una utopía. Pero antes de llegar a eso... Ese fue el proyecto que no se cumplió. Antes de llegar a eso está la familia, me parece que la clave es lo que habló del abandono de la droga.